A ver, a ver. Hay que jugar durante 20 minutos sin parar a la mancha congelada y ya apostamos todo. ¿Mancha congelada? ¿Mancha congelada? ¿Cómo le digo yo? Ahí, el 6. Dice, mancha congelada, el que hace de mancha, con la mano derecha, congela. Mirá. Con esta. Y con la mano izquierda, descongela. Ahí está. Ah, mirá. Es fácil. Y a ver, movete vos, a ver. Yo. A ver cómo funciona. Y esta congela. Ah, se quedó congelado. Y esta descongela. Ay, ché. Congela. De congela. Congela. De congela. Congela. De congela. No, no. Ahí está. Esto es lo que no hay que hacer, hay que estar concentrado. ¿Ché, quién hace de mancha? El que dice qué, es mancha. ¿Qué? ¿Qué dice? Es mancha. Bueno. Y ahora, ah. Tiene la quea. La derecha. A ver, venga. Mirá, la mancha. ¿Te acordás de la congelada? Sí. Congelo. Salí. ¿Qué acción? ¿Qué? ¿Quién? Ahí, ahí. Fernando es mancha. Sí, sí. Ahí te lo agarro acá. ¿Te molesta? Congela. Congela. Con que ahí quedó. Mirá, con la derecha. No vale hacer burla. Salí, salí. Mirá. Sí. Salí, salí. Salí. Sí. 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 Congela. Lo salvé justo. Congela la derecha. Oh, chacho. ¿Qué? ¿A dónde va? ¿A dónde se va? Congela. ¿Qué copo? Cállese, congelado. Ja, ja, ja. ¿Qué? Ay, no. Ahí está. Mirá, los congelados. Ahí se que acomoda la silla, ¿verdad? Los congelados quedaron todos. ¿Y ahora? Con la derecha. Ah, no. Aunque no se anima a descongelar. No puedo con esta porque perdemos la prueba. Quedaron todos congelados. ¿Y? ¿Soy rápido? Oh, no, soy rápido. Soy rápido. Soy rápido. Sí. Lo toqué con... Se tocó él. ¡Se congeló! ¡Se tocó él! Sí. Nada. Se congeló. ¿Qué? ¿Qué? Lilita. Llamá a Lilita. Que venga alguien. Le pasen los poderes ahí. No, no, no. Quedó congelado él. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace? Esto de estar así. Se tocó. Vamos a darle perder la comida y no morirnos de frío. No, 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 no. Se tocó él. ¿A quién se le ocurre este juego así? ¿Cómo te vas a atacar, Fernando? Sin querer, che. Y bueno, será cuestión de esperar. Por lo menos nosotros acá, seguimos trabajando.